Gracias por continuar en sintonía de la mejor revista televisiva Viva la Vida. Como todas las semanas tenemos una visita muy especial de parte de la empresa portuaria nicaragüense y queremos darle la bienvenida esta mañana a Katy Flores. Ella es supervisora de la Isla del Amor y nos viene a hablar sobre las promociones activas para este mes de mayo para que le des el regalo perfecto a tu mamá y qué mejor manera que llevarla a disfrutar de la Isla del Amor además de las excelentes promociones para que vos pases el día en esta isla preciosa en la capital managua. En la entrevista me acompaña Marcela y estamos más que listas para compartir con nuestros amigos televidentes esta excelente información. Muy buenos días, estamos muy ansiosos de que usted haya estado aquí con nosotros y compartiéndonos un poco de las actividades que tiene la empresa portuaria sobre todo en la Isla del Amor. ¿Cuáles son esas actividades que tienen para el mes de mayo y ahorita? Claro que sí, muchas gracias muchachos por esta cálida bienvenida. Quiero comentarles que en este mes de mayo comenzamos con las promociones a partir del día de ayer. Ustedes saben que fue el Día Internacional del Trabajador. Tenemos una grandiosa promoción de 2x1, la cual va a ser válida para el día de hoy y el día de mañana. Usualmente nosotros atendemos de día viernes a domingo, pero en esta semana aperturamos desde el día miércoles hasta el día domingo. La promoción va a ser válida para estos tres días, sábado y domingo, tarifas normales. Ah, perfecto. Entonces tiene que aprovechar este 2x1. ¿Cómo estuvo la visita a las familias el día de ayer que estaban celebrando el Día Internacional del Trabajador? ¿Cómo estuvo la Isla del Amor? Quiero comentarte que tuvo mucha aceptación. En otras ocasiones hemos lanzado promociones para otro tipo de fecha, pero realmente ayer fue todo un éxito. Tuvimos una afluencia bastante considerable tomando en cuenta que era un día de semana y nosotros no damos atención en día de semana. Pero sí, la población nicaragüense la acogió de muy buena manera. Visitaron bastante la Isla del Amor y hemos recibido comentarios muy positivos en cuanto al servicio. Hemos recibido comentarios en cuanto al ambiente que se vive en la Isla del Amor y siempre nosotros estamos dando seguimiento a cada uno de los comentarios que nuestros turistas nos brindan. Para aquellas personas que les gustaría ir el día de hoy y mañana, ¿cómo podrán visitar la Isla del Amor para disfrutar de aquellas actividades que van a tener? ¿Cómo pueden ser válidas la promoción del Día Internacional del Trabajador? Correcto. Bien, es sencillo. Solamente ustedes se dirigen a Puerto Salvador Allende. Si son dos adultos, pagan el valor de un adulto que son 17.25 dólares y el otro adulto entra gratuito. En el caso que sean adultos mayores o que sean niños, la tarifa es de 11.50. De igual manera aplica el 2x1, aplica restricciones al de menor valor. Y quiero comentarles también que la promoción es válida para tarifa extranjera. Es decir, si llegan personas de otros países que quieran ingresar a la isla, también es válida la promoción. Solo que en ese caso hacemos la conversión por la tarifa extranjera. Por ejemplo, si llegan dos adultos, pagan 34.50, que es la tarifa extranjera, y ingresan dos personas. Ah, qué buenísimo. Entonces tienen que aprovechar para ir a disfrutar con la familia porque de eso se trata. Y este fin de semana me imagino que también tiene actividades activas para disfrutar este fin de semana. Porque siempre andamos buscando opciones para disfrutar. Muchas familias que son bastante grandes quieren ir con los hijos, con las abuelitas, quieren ir a la familia completa a disfrutar de las diferentes actividades y espacios que ofrece la Isla del Amor. En lo personal yo tengo varios espacios favoritos en la Isla del Amor, además que tiene una vista preciosa. Contame, contame. Mira, mi favorita, es que no sé cómo le llaman, creo que es la diosa de Siloana. Sí, diosa Siloana. Es la diosa del maíz. Ahí te tomas una fotografía súper preciosa y las áreas de descanso, que son muy favoritas, porque yo soy de las que cuando salgo soy de las que quiero descansar. Quiero dormir, entonces ustedes tienen estos espacios. ¿Las cabañas están activas para este fin de semana? Claro que sí, las cabañas igual, vos sabes que ahorita que está la promoción del 2x1 te sale súper bien, aprovecha a rentar tu cabaña, 69 dólares desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche que cierra la Isla del Amor. Como bien conocen las cabañas, nosotros por ahora las tenemos de Ipaz nada más, pero sí estamos trabajando arduamente para poder dar el servicio nocturno probablemente en este mismo año. Sería buenísimo ir, bueno la verdad es que yo nunca he ido a la Isla del Amor, me encantaría ir para las actividades que tendrán para el mes de mayo, ya que estamos en el mes de mayo y viene el día de las madres, cuáles van a ser esas promociones y actividades que le van a tener a nuestras queridísimas madres nicaragüenses. Se vienen promociones muy buenas para que todas las mamás nicaragüenses estén atentas, vamos a tener una tarifa estándar para todas las madres de tarifa de niños, 11.50 dólares ya con IVA. Quiero comentarles que el Día de la Madre cae jueves 30 de mayo, entonces la Isla del Amor conmemorando esa fecha va a dar su atención desde el jueves 30 de mayo hasta el domingo que creo que cae como 3 de junio o algo así. Sí, porque nos mencionabas que de hecho la Isla del Amor solo está activa los fines de semana, pero en estas fechas que son extraordinarias ustedes activan antes el ingreso a la Isla del Amor. ¿Cómo funciona la dinámica? Para las personas que nos están viendo que quieren aprovechar las promociones, quieren ir con la familia o con los amigos, en pareja también, bueno, en pareja, en pareja, la Isla del Amor y traen sus moneditas. Claro que sí. ¿Cómo funciona la dinámica? ¿Llego al Puerto Salvador Allende, adquiero mi ticket para el ferry? Así es, en este caso que estamos al 2x1, ustedes llegan juntas como buenas amigas, llegan a la boletería de Puerto Salvador Allende, pagan la tarifa de 17.25 dólares e ingresan las dos. Entonces luego le hacen entrega del brazalete, en este caso solo un brazalete porque estamos al 2x1 y las dos personas ingresan a la embarcación o motombito o bien sea a una lancha. Tenemos un viaje charter en lancha que es privado, ese viaje lo lleva usted a la Isla del Amor en menos de 10 minutos, súper rápido y luego hacen ingreso a la Isla del Amor. ¿Cómo funciona con el viaje charter? ¿Es igual, es el mismo costo o varía el costo? Sí, fíjate que en ese caso te sale súper bien para lo que me estabas comentando de una familia que sea numerosa. Por ejemplo, si tu familia tiene 10 personas y vos me decís, mira Katy, yo quiero llegar a la isla pero ando un poquito apurado, quiero ir pero me quiero regresar temprano, no hay ningún problema. Yo te brindo el sistema de viaje privado en lancha, el viaje charter, ustedes pagan 17.25 dólares, ese precio es por viaje. Entonces pueden ingresar hasta 20 personas que es la capacidad máxima de la lancha. Y se lo lleva a la Isla del Amor en menos de 10 minutos, ustedes están en el año. Y lo que me gusta de esto es que por ejemplo, llego a la Isla del Amor y como pagué esta tarifa y yo les digo a ustedes, necesito regresarme allá. Así es. Entonces se puede regresar tipo 7 de la noche, así es. Mira. Bueno, sí, también los horarios para las personas que se quieran ir un poquito tarde, porque me estabas contando detrás de cámara que hay diferentes horarios. Así es. Bien, nosotros tenemos tres horarios de ingreso, el de las 9 de la mañana, el de las 11 de la mañana y el de las 3 de la tarde. Sí, en el ferry, ¿no? Sí. En el ferry, sí. Ok, perfecto. Y ya después, si ustedes quieren retornar, tienen disponibles dos horarios, que es el de las 3 y media y el de las 7 de la noche. Y en el viaje charter varía, así es. Sí, en el viaje charter ustedes escogen el horario, vos pagas el traslado de ingreso y luego pagas una lancha para que te llegue a recoger, entonces vos solo le indicas la hora que querés, porque normalmente los zarpes son en hora específica. Pero por ejemplo, vos me decís, mira Katy, yo me quiero regresar a las 4 de la tarde, no hay ningún problema, entonces vos haces el pago de tu lancha y la lancha antes de las 4 en punto ya está en la Isla del Amor esperando. Qué bonito, la verdad. Yo creo que vamos a aprovechar el día. Sí, yo digo que sí, este día. Sí, claro que sí. Deberíamos de ir mañana. Aprovechemos el 2x1 que está activo hoy y mañana. Ya sábado y domingo es la tarifa fija que mantiene la Isla del Amor, así que bueno, tiene la invitación abierta. Katy, redes sociales, contactos para nuestros amigos televidentes que nos están viendo de fuera de Managua y que tal vez quieren conocer más de las tarifas, de las promociones, el tipo de evento que puedan realizar también en la Isla del Amor. Claro que sí, ahora que lo mencionas, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de evento que nuestros turistas y nuestros amigos televidentes puedan tener. Si quieres celebrar mi cumpleaños. Boda, cumpleaños, tenemos despedida de soltera, todo lo que ustedes nos vean, nosotros se los celebramos, por si te vas a casar. O sea, necesito despedida de soltera, por favor. Seguramente lo está viendo, Fran. No, sabe que voy a tener mi despedida de soltera. Bien, les comento, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y TikTok, salimos como EPN en Puerto Salvador Allende, Isla del Amor Oficial, Isla del Amor Nicaragua, también tenemos una línea directa de WhatsApp para que ustedes puedan llamar, puedan hacer sus reservas, es el número 57833545. Perfecto, voy a estar pendiente de las promociones para las madres, Nicaragua, ¿sí? ¿Para el de las madres? Yo necesito llevar a mi mamá, que vaya a conocer La Isla del Amor y pasarla bonito en familia. Muchísimas gracias, Katy Flores, supervisora de La Isla del Amor, por habernos acompañado esta mañana y siempre con buenas noticias para nuestros amigos televidentes. Entonces, nos vamos, voy a reservar ahorita. ¿Vas a reservar? Sí, ¿en serio? Ok. Ahorita. Muchísimas gracias, seguidos. Nos vamos a La Isla del Amor y nosotros continuamos desde el escenario. La Isla del Amor.